Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la celebración que vamos a hacer hoy. Hoy, como sabéis, todos y todas, se celebra el Día Internacional de la Mujer, Casiná. Bueno, pues como no es un día cualquiera, pues habría que celebrarlo en todo lo alto. Y qué mejor manera que hacerlo que poner en valor, pues, todas las actitudes y todas las características que tienen nuestras mujeres de nuestro centro. Gracias a ellas, a sus manos, a sus ilusiones, a su determinación, a su esfuerzo, gracias a mis guerreras, se ha elaborado este tordo de aros de ganchillo. Cada aros, os aseguro, que llega un pedazo de trabajo. Aparte de la labor de la mandala, está forrado de forma manual, cada uno de ellos. Ha sido un trabajo titánico en poquísimo tiempo, porque no teníamos el dinero todavía concedido. Y prácticamente ha sido un mes y medio, un mes y medio a carrera, a carrera, pero a carrera. Y, bueno, aquí el taller son dos veces en semana, el de ganchillo, y mis chicas, que son muy trabajadoras, pues, se han llevado lo que son las mandalas a casa y las han hecho. Se han llevado hasta las dos, a las tres de la mañana, ahí currando. Así que, bueno, pues, un fuerte aplauso para mis niñas del taller de ganchillo. Bueno, y a estas chicas hay alguien que, digamos, que las aconseja, que les va orientando y les va apoyando en las labores que van haciendo. Bueno, me refiero a Catalina Mesa, que si tiene, si se quiere venir por aquí y tiene algunas palabritas. ¡Ale! Un aplauso para nuestra monitora, Catalina Mesa. ¡Madre mía! Gracias. Pues, nada, yo me coge aquí y yo digo que esto no es yo sola. Aquí hemos estado en un grupo y deberíamos de estar aquí todas, no yo sola. Y además, un grupo muy bueno, seguiremos y seguiremos haciendo más cositas, pero... Efectivamente, Cati, vamos a estar todas, poquito a poco, vamos a hacer las cosas despacio. Bueno, yo, en nombre del CEPA hablo y quería hacerte un pequeño reconocimiento a esa labor que has tenido, que has llevado ahí, bueno, tú sabes, ¿no?, a contrarreloj. Por favor, por favor, me pasáis el reconocimiento. Que hacemos el CEPA que hace entrega de esta plata. Muchas gracias, pero vamos, esto es de todas, ¿eh?, que lo hemos trabajado todas. Bueno, niña, lo pondremos en el CEPA porque yo, si las demás no hubieran podido dos solas, en un poquito de tiempo, que hemos estado en un mes trabajando, trabajando en casa, que hemos dejado nuestro quehacer en casa. Y esto es el mérito de todas las patrificaciones. No es mío solo. Así que, muchas gracias. A continuación, vamos a ir nombrando a cada una de las participantes, tanto de, para que estemos todas aquí en esta foto familiar. A continuación, Jessica va a ir nombrándolas. Estáis mezcladas, se os ha puesto por orden, bajo de vista, más o menos, y si se nos olvida alguna, se nos escapa recordárnoslo, ¿vale? Venga, Ardila Corbacho y María Dolores. Venga. Ayala Oporto, Rosalía. ¿No ha podido venir? Boza Muñiz, Manuela. ¿Manoli? Manoli. Ahí, ahí viene Manoli. ¿No es Boza Muñiz? Sí, no es. No, por todo es Boza Muñiz, ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Vete conmigo, si quieres, por la bandera. Calero Ramiro y Cristina. Carrillo, mantengo virtudes. Virtudes. Ahí, 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 no te veía. María Josefa Delgado. María Josefa, ah, no está, María Josefa no está. Ana María Díaz Reyes. Joaquina Domínguez. Tampoco. Sí, está aquí, está aquí. María Isabel Espósito Gago. Ahí, vamos. ¿No está? María Isabel. Ahí, ahí, ahí estamos. Rocío Antonio. No, 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 no. Rocío Antonio. María Josefa Espósito. María Josefa Espósito está. No está. Manuela Fuentes Robles. Ahora sí. Encarnación García Urbano. Encarnado, no. Cesta, cesta. Encarnación, ahí, vamos. Luisa Garduño. Luisa Garduño. Victoria Gómez Salamanca. Encarnado Gómez Soriano. María Alonso Hernández Vázquez. Madre. A las cotitos. María Alonso Hernández está. Sí. ¿No está por ahí? No, pues estoy hablando bien harto, ¿eh? Aquí, anda, aquí, anda. Aquí, aquí, va. Muy bien. Sí, que me diga. María. La verdad. María Ángeles Herrera. Venga, Angelita, vamos. María del Carmen Iglesias. María Carmen Iglesias, ¿dónde está? Hasta aquí. Perdona. Que viene por la retaguardia. Luisa Jiménez Almeida. Venga, Luisa. Julia López Julia, ah, viene por aquí María del Rosario López Tobar que es que hay muchas hay muchas, hay muchas Aurora Lozada Concepción Márquez Conchi No, pero estamos juntando a los dos todo el listado, ¿vale? Joaquina Martín Joaquina Martín está dentro, ¿no? Ahí viene, muy bien Una sillita te hace falta, Joaquina María del Carmen Martín Piñero Ahí, ahí está Isabel Méndez Ahí Rosario Moya Achari, ¿dónde está Achari? Ahí, ahí Teresa Naranjo Tere, oh, qué guapa Tere María Luisa Pérez López Otra, vamos Antonia Rodríguez Pavón Y Andrea Rodríguez Pavón Las dos, hermanas Vamos Ahí Lo verde se ha puesto un poquito Francisca Romero Luque No cabemos aquí, ¿eh? Nos vamos a tener que cambiar Francisca, a la flor, cariño Ay, esa se ha quedado Nada menos agua Claro José Parrubio López Francisca Francisca Romero Luca No está Francisca, ¿no? José Parrubio López María Isabel Ruiz Gil María Isabel Sánchez Borrego María Isabel ¿No? Lucía Sánchez Martín Luisa Sánchez Luisa Sán Ahora me tocamos yo Coral, no está tampoco, ¿vale? No ha podido venir y nos avisó Y Guadalupe Vázquez García Guadalupe Guadalupe Espera, espera A ver Si hay algún nombre que se nos haya escapado Que sabemos que se nos han escapado Por favor Nos gustaría que se acercara Porque sabemos que hay mucha gente Que han hecho muchos aros Y muchas cosas Y hay nombres que tenemos A lo mejor trastocados Porque tú me suenas de que tú has estado haciendo, ¿no? No, no Entonces ¿Hay alguna? ¿Nadie? Que se nos haya Paqui, Paqui, está así Sí, pero Paqui tiene ahora su... Ahora viene Carmen Filomena Martínez Ah, es que ella se acaba de hacer sopia Y no la podía tener registrada yo Es por eso Claro, sí, sí Pero casi por eso Dios, algún nombre se nos escapa Decírmelo Y después Dolores Garduño Dolores Garduño También Que nos han dicho que ha hecho buchas ¿Y quién más? Isa Garduño Isa Garduño Estoy diciendo, ¿no? No, Isa Garduño También Y ¿Le acabo de decir? ¿Le hice dolores? Ya está ¿Y ahora quién? Carmen 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 Reyes Y Azucena Blanco Que también me han dicho que han hecho mucho Que son las vecinas ¿Están por ahí, Carmen? ¿No están? ¿No? Sí Bueno, pues Creo que casi la mayoría Estamos, ¿no? Las que somos Estamos aquí Me voy a disculpar Que os dé la espalda Pero voy a darle Enfrente a mi niña A mi chica Para agradecerle El pedazo de esfuerzo Que han hecho En tantísimo tiempo Hemos Envejecido La Que despide El último aro Ahora Si me hacéis Un pequeño favorcito Entre todas Paqui no está Sí, sí Ah, bueno Pues cuando Paqui Termine de hablar Le vamos a hacer Su homenaje Y vamos a abrir Un poquito Por ahí Y tenemos Un mural Intercultural Realizado Por las mujeres De Pascuor Este Este mural Es un pedazo De obra maestra Está hecho Puntada Puntada Entre mezclando Telas Y avalorios Así que bueno Que en cuanto Venga la monitora Y le Hombre Aquí está Paqui Un aplauso Para Paqui Bueno pues Este padre De Nerva Tiene el placer De entregarte Esta placa Como reconocimiento A tu labor De monitora En el taller De Pajuor Muchísimas gracias Un aplauso Bueno pues ahora A la de una A la de dos Y a este No caer Se ha enganchado Ah Pásalo por detrás Cuidado Pásatele Es que no Por detrás Por detrás Ahí 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 está El pedazo Mural realizado Por las mujeres Del taller De Paz Paz Para mujeres De distintas De distintas Culturas De distintos Países Y bueno Y aquí Hemos hecho Una pequeña Representación De todas las mujeres Que habitamos En el mundo ¡Feliz Día de Las Mujer! ¡Bien! Voy a hacer un agradecimiento A la Delegación de Inclusión Social Que es la que ha posibilitado Que este proyecto Cobrara vida Es la que ha subvencionado Y nos ha respaldado Después Voy a hacer una mención Al Ayuntamiento El Ayuntamiento de Nerva Se ha implicado Al máximo Han venido Han podado Algunas ramas Del pico Porque no podíamos Poner la estructura También han venido Los operarios De limpieza Han venido Operarios Para poner el alambre Que soporta Los aros En fin Que gracias Que sin el Ayuntamiento Sin ese apoyo Esto casi no hubiera sido posible Un fuerte aplauso Si hay alguien responsable Del Ayuntamiento Juan Carlos De Rato José Luis Que quieran decir unas palabras Pues Les doy el micrófono Me tenéis que decir el nombre Ahí estoy improvisado Estoy improvisado Cualquier cosilla Ahí que se te ocurra Bueno a ver que se nos ocurre A ver si somos capaces Bueno sobre todo Me gustaría poner en valor El gran trabajo Que habéis hecho No solo aquí Sino que vení haciendo Rompiendo un poco Esa dinámica De estos centros de participación Que antes eran conocidos Por otro nombre Y que se entendían Un poco como el retiro De la gente Hoy más que nunca Se demuestra Esa participación activa Esa continuación En la vida social de Nerva Y desde luego Desde el Ayuntamiento Nos queda otra que reconocer la labor Y prestarnos para ayudaros En todo lo que esté en nuestra mano Muchísimas gracias Preciosas palabras Muchas gracias Juan Carlos Algunas palabritas Bueno pues ya El Ayuntamiento Ya habla suficiente A ver si me voy acordando Vamos a ver Bueno Ahí Vamos a ver Todo esto Lleva una infraestructura De materiales Y demás Y hemos comprado En el En local O sea En el comercio local Entonces Hemos hecho La ferretería De Miguel Ángel Que nos ha abierto Sus puertas Hemos tenido Todo disponible A cualquier hora Y en cualquier momento Ha sido La verdad Que un aplauso A Miguel Ángel Que Que Nos ha pedido Todos sus materiales Sin impedimento Incluso Si no los tenían Nos los compraba Que los encargaba Corriendo Que gracias A la floristería Liriope También Por buscarnos Estas herberas Que era Difícilísimo Encontrar Las morales Hemos estado Ahí luchando Hasta que La han conseguido A ver Si A Impresur A Impresur Por las placas Que le hemos Le hemos dado A las monitoras En reconocimiento Muchas gracias A Impresur A bueno Un chico Que vino Que nos ayudó Que era tu cuñado Se llama ¿Cómo? Fran ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Fran Moreno Bueno Pues quiero Hacerle un reconocimiento De agradecimiento Por parte de nuestro centro Porque vino Y nos ayudó A colocar Los aros La primera vez Que no teníamos Ni mucha idea De cómo era esto Y gracias a la ayuda Inestimable De esta persona De Fran Moreno También Quiero agradecer A la reportería De Paco Valiente Por prepararnos El piqui lápiz Lo refresco Y está por ahí Un aplauso A Paco Valiente Pues no sé No sé Quién se me puede Estar olvidando Paco 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 Pues yo creo Bueno sí También a esas amigas vuestras A esas vecinas vuestras Que han echado la labor Que os han echado una mano En las mandalas Mis gracias a ellas No sé los nombres No quiero que se queden En el anonimato Si las queréis nombrando Yo paso el esto Y las vais nombrando Delfina Gargocampo Delfina Gargocampo Vecina Carmen Reyes Y Azucena Blanco Bien Por ella Bueno pues yo creo Que ya los materiales Más o menos Ya están Y bueno pues A la Junta de Participación Que gracias por todo Bueno pues Con esto y un bizcocho Nos vemos mañana A las 8 Que ahora sí que Que esto Ahora sí que empezamos Ya damos por inaugurada Oficialmente Digamos el entornado De ganchillo Y el mural Intercultural Elaborado En el taller de pan Bueno pues A disfrutar De vuestros días Y que la lucha siga Que viva la lucha Amén 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 Amén